Tolerancia cero a la delincuencia en Nicaragua. La mayoría de los capturados son imputados de robo con intimidación a mano armada a bordo de motocicletas. Cinco de ellos que estamos viendo en este momento son presos por tráfico de droga en los distritos de Managua. Tenemos a Miguel Antonio Díaz Torres en el distrito 6, a Deyer Manuel Merlo Macís en el distrito 6 también, Pedro Joaquín Díaz López, Max Milton García Valladares, todos ellos en el distrito 6 y José David Mendoza Iglesia en el distrito 7 de Managua. En los operativos también se desarticularon expendios de droga en los barrios. Al tiempo que se fortaleció la prevención de riesgos en la juventud, además se promovió una cultura de paz. A todas estas personas se les ocupó como evidencia 500 gramos de cocaína, 30 libras de marihuana, un revólver con 7 unidades de munición, dos pesas digitales que utilizaban para pesar la droga, valga la redundancia, y dinero producto de la venta de la droga. Las autoridades recordaron a la población que cualquier denuncia puede ser expuesta a través de la línea 118, habilitada gratuitamente las 24 horas del día. Pablo López, TV Noticias.